Amado hermano, es una gran bendición reunirnos el día de hoy a través de nuestro canal para presentarnos como sacrificio vivo delante de la presencia de Dios nuestro Señor y aprender mucho más de sus palabras que son espíritu y son vida. El día de hoy seremos testigos de una hermosa manifestación del amor de Dios. Nuestro Señor nos ha escrito una carta muy especial, una carta por medio de la cual Él nos enseña a perdonar verdaderamente. Una carta que encontrarás en nuestro nuevo libro, Carta de Dios para ti. Yo te invito a que tomes el libro en tus manos y me acompañes a leer la quinta carta. Si aún no tienes el libro, déjame saber en los comentarios para compartir contigo el link donde lo puedes adquirir. El Señor dice, suelta, perdona y sé libre. Cuando estés orando, primero perdona a todo aquel contra quien guardes rencor, para que yo también perdone tus pecados. Amado hijo, este mensaje es para ti. He visto que llevas una pesada carga ya por varios años que no te permite avanzar hacia el maravilloso futuro que he planeado para ti. Una carga por herida del pasado y que llevarla a todos lados no te ha servido de nada porque en realidad solo está robando tu esperanza. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Tú sueltas esa carga y por difícil que parezca, te dispones a perdonar. Y mientras tanto, yo me quedo aquí contigo para abrazarte y curar todas tus heridas. No temas cederme el control, porque si en este día decides perdonar, serás testigo de los maravillosos cambios que habrá para tu vida. Caminarás tranquilo y confiado, avanzarás en tus planes y sueños y habrás comprobado que para aquellos que me aman, todas las cosas, incluso los momentos más difíciles, terminan obrando para bien. Recuerda que yo también amo mucho a quienes te ofendieron. A ellos también los quiero adoptar como te adopté a ti. Trátalos como yo los trataría, como te enseñé en el Salmo 103, verso 10. Yo no los trato conforme a sus pecados, ni con la severidad que merecen. Abre tu corazón y disponte a entregarme ese dolor para que puedas recibir la paz y la libertad que tu alma necesita. Con mucho cariño, Dios. ¿Cuántas veces hemos vagado horas y horas en nuestra amargura al recordar las ofensas que nos han causado? ¿No te parece una exageración? Pasan de ser horas a días. Y de ser días a meses, años y hasta décadas, persiguiendo la idea de que no hay nada que pueda enmendar la gran traición que cometieron contra nuestra pobre inocencia. Y entonces, el nido de amargura se hace cada vez más espeso en nuestro interior. Y andamos por ahí, de lugar en lugar, con sonrisas fingidas, diciéndole a todos, De mí no se vuelve a burlar nadie. Amado hermano, esa no es la manera en que el Señor quiere que vivas. Papá te quiere declarando sus verdades, no las verdades del mundo herido en el que te mueves. La carta que con tanto amor nos ha escrito hoy, solo busca hacerte saber que Él está al tanto del dolor, de la traición y la ofensa que recibiste. Él sabe lo mucho que eso te lastimó el corazón. Él no ignora tu fragilidad porque Él te creó y sabe que tu alma anhela justicia. Pero hoy, Él tomó un tiempo para escribir, y con esa carta quiere recordarte que de la justicia se encarga Él, que tú no estás diseñado para cargar con ese peso. Suelta, perdona y sé libre. Atrévete hoy a ir de rodillas ante Dios, todopoderoso y lleno de amor y necesidad de libertad. Clama y dile, Padre, determino perdonar a todo aquel que me ofendió. Levanta tu voz, hermano, y menciona por nombre propio a aquellos que te lastimaron. Y dile, de verdad los perdono, Señor. Bendice sus casas y sus corazones. Yo no te diré que será fácil, porque no lo será. Pero la fe es de valientes como tú que se atreven a cambiar el mundo con una oración de perdón. Así que lo que sí te voy a garantizar en el nombre de Jesús es que los demonios que te han acechado por años huirán y poco a poco tú y tu casa serán libres para servir al único y verdadero Dios, el Dios de amor y poder. Yo te animo, amado hermano, ya que has escuchado la voz de Dios y que a través de sus palabras has sentido la presencia de su Santo Espíritu, a que dediques hoy un tiempo de intimidad con el dueño del perdón. Él, quien justamente todo te lo ha perdonado, te enseñará la mejor ruta para perdonar. Entenderás que no tienes derecho ni autoridad para condenar a nadie y que a partir de hoy dejarás de ser un instrumento de la culpa para robar la esperanza del hermano que te falló. En cambio, a partir de hoy serás un instrumento del amor de Dios para llevar gozo a todas las naciones a través del perdón. Levanta tus manos y adora al Señor a través de esta oración. Dile, Padre amado, hoy vengo humillado delante de ti porque este es mi lugar seguro. Mi corazón ha estado azotado ya por años con una carga de heridas que ya no me dejan avanzar al ritmo que tú quieres que camine. Vengo ante ti porque solo tú me puedes enseñar a abandonar esta carga. Ahora, dependo completamente de ti. Tú sabes cuánto me ha dolido la traición. Tú conoces mi corazón y cuánto se ha desgarrado a causa de las ofensas y agresiones de las personas que más amo. Padre, tú me creaste y también has sido testigo de mis ofensas contra ti y contra mis amados hermanos. ¿Qué tal si me enseñas a perdonar, Señor? Yo determino hacerlo hoy. No sé cómo hacerlo exactamente, pero mi decisión es perdonarlo todo. Mi decisión es restaurar aquellos vínculos que se han roto en contra de tu voluntad y acepto la revelación que tu Santo Espíritu derramará sobre mí en los próximos días acerca de cómo y a quién perdonar. Señor, si es tu santa voluntad, elige a esas personas que alguna vez me han maltratado y regálanos la oportunidad para que pueda decirles que son libres de toda culpa. Aunque tal vez ya no se puedan continuar las relaciones que alguna vez sostuvimos, estoy seguro que nuestras almas sanarán y podremos avanzar tranquilamente hacia el verdadero propósito que trazaste para todos nosotros. Hoy asumo el liderazgo de este proceso de sanidad bajo tu instrucción y declaro sanidad sobre mi corazón y sobre el corazón de mis hermanos. Rechazo todo espíritu de acusación y sometimiento que ha querido manifestarse a través de mí y me dispongo a ser usado por tu amor para ser canal de perdón y reconciliación a donde tú me llames. Hoy oro, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Amado hermano, si aún no tienes nuestro libro Carta de Amor para Ti, te invito a que vayas a nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para adquirirlo. Este es un libro de completo derroche de amor por parte de nuestro amado Dios y está dirigido especialmente a ti que amas escuchar su voz. En la tarjeta a continuación te dejaré el link para que puedas adquirirlo. No olvides suscribirte y compartir este video con familiares y amigos que sepas que necesitan la palabra del Señor en sus vidas. Bendiciones. El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón.